A todos los críticos que dicen, no, es que ese partido, estos partidos tradicionales no es sino que lleguen las lentejas, que llegue la mermelada y ¡pum! Cambian de posición. ¿Qué les dice usted en este momento? Con la ley de bancadas, hay que leerse la ley de bancadas. Recomiendo la lectura de la ley de bancadas. Con la ley de bancadas, una vez se toma la posición, no hay mermelada que valga. O sea, la ley de bancadas está a prueba de mermelada. No hay mermelada ni lentejas que valga. La posición del Partido Conservador entonces se mantiene. Ahí no hay mermelada ni lentejas que valgan frente a una posición de bancada. Antes de la ley de bancadas, sí, por supuesto, se podía desgranar la mazorca. No se podrá. Bueno, ahora no se podrá. Y esto queda grabado y cualquier cosa, ahí tenemos su posición. Ya para terminar, ¿qué le quiere decir entonces al representante Yepes, que muy seguramente va a escuchar cuál es su posición frente a la decisión? Bueno, creo que tal como lo hemos hecho, que lo hemos invitado a todas las reuniones que hemos tenido frente a la reforma política, que por supuesto nos acompañe, tendrá todas las garantías para expresar su opinión. Y por supuesto, pues, le pedimos y estamos seguros que lo hará porque él ya lo ha dicho y lo tengo como un hombre respetable y responsable que va a acatar cualquier decisión.